Y hoy tener aquí a un joven de Santiago y decir que es hoy campeón en gimnasia y que hace que no solamente la provincia de Santiago, sino el país se sienta orgulloso de haber alcanzado dos medallas en una actividad donde el ritmo, la disciplina, el ejercicio, la fuerza, la concentración son fundamentales para lograr las metas. Santiago necesita héroes y sobre todo héroes deportivos y con esa victoria de Javier y esa medalla de oro en un campeonato panamericano se convierte en un ídolo, en un ejemplo a seguir dentro de la familia del deporte y dentro de la juventud de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!